Luego de la aprobación de la NOM 001, conocida como la norma de aguas por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, la alternativa para las diferentes industrias que se verán reguladas por esta NOM es pugnar por ampliar el plazo del cumplimiento. Por otro lado, especialistas legales señalan que en septiembre se emitieron comentarios ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria sobre considerar el costo-beneficio del cambio en el marco normativo mismo que aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación, un tema que afecta, encarece la operación de muchas industrias y que evidentemente propició otra diferencia de criterios y otra batalla, al menos en el periodo de consulta entre el sector privado y el gobierno. Vamos a platicar con Brenda Rogel, ella es socia del despacho Hogan Lovels México. Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y mucho gusto. Hola, buenas tardes Darío. ¿Ya es un hecho la implementación de esta norma con su alto costo para determinados sectores industriales? Se hablaba de un costo altísimo. No necesariamente es todavía un hecho, dado que el proyecto de modificación de norma incluso se publicó en 2017, entonces estábamos esperando que pudiera darse este proceso de manera posterior. Sin embargo, la aprobación que hizo la Comarnat, que es el Comité Consultivo de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el pasado 27 de agosto, de la versión final de la modificación a esta norma dentro del seno de la Comarnat, hace que sea mucho más evidente el que esta norma se pueda publicar próximamente. Brenda, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Brenda, para los que no están muy familiarizados con esta NOM de aguas, ¿cuál sería en términos generales estas restricciones, estos costos adicionales en el manejo del agua que deberán cumplir las empresas? Claro, mira, en términos generales esta NOM 001, lo que regula son los parámetros máximos que debe de cumplir una descarga de aguas residuales a cuerpos federales. Una de las modificaciones que tiene esta norma y que es importante es no solamente que establece límites más estrictos de los contaminantes que ya teníamos regulado, sino hace algunas adiciones de contaminantes como la demanda química de oxígeno, el carbón orgánico total, incluye también otros como color verdaderos, algunos otros parámetros. Y esto lo que significa es necesitamos reestructurar nuestros sistemas de tratamiento para que esos sistemas de tratamiento tengan la capacidad de llegar a los límites máximos permisibles establecidos para cada uno de estos parámetros en el proyecto de la modificación. La gran discusión que se ha tenido aquí es si cuando la autoridad presentó su manifestación de impacto regulatorio, que estaba hablando Darío hace unos minutos, realmente analizó adecuadamente el costo-beneficio de implementar una nueva regulación. Si realmente consideró todos los gastos asociados a implementar todas estas modificaciones en los sistemas de tratamiento en los usuarios que ya estaban obligados a tratar, o bien en la implementación de inversiones en nuevas plantas de tratamiento para usuarios que previamente o actualmente no se encuentran regulados, pero que si se publicara esta modificación sí se encontrarían regulados. ¿Cuáles son las industrias que se van a ver más impactadas con esta norma oficial mexicana? Yo creo que es una afectación transversal a todas las industrias, sin embargo, por ejemplo, lo que es la industria agrícola, pues previamente no le aplicaban ciertos parámetros de muestreo, como pudieran ser lo que llamamos sólidos suspendidos totales y demanda bioquímica de oxígeno. Y hoy en día, si bien pudieran tener parámetros particulares, no se encuentran exentos de estos parámetros. Entonces, vamos a ver una afectación en todas las industrias, pero muy especialmente también en la industria agrícola. Que es uno de los usuarios de agua más importantes en el país, Brenda. Y en ese sentido, ¿qué espacios habría jurídicos para buscar una prórroga, para dar más tiempo a los grandes usuarios de agua para cumplir con esta norma? Mira, la realidad es que viene una etapa de publicación a los comentarios por parte de Semarnat. Tiene que responder a todos los comentarios que fueron presentando los particulares de manera formal y después una publicación. Cuando venga la publicación formal, deberemos de analizar si se presentan amparos indirectos, juicios contenciosos administrativos a nivel federal, que permitan lograr una mayor prórroga en lo que nosotros llamamos artículos transitorios, que es a partir de la fecha en la cual empiecen a ser obligatorios cada uno de estos parámetros. Porque hoy en día los parámetros van a ir entrando también en vigor en diferentes tiempos. Tenemos algunos campos de aplicación de un año, tenemos otros de cuatro años después de la fecha de publicación, pero a final de cuentas tendremos que estar buscando los medios para que se pudieran buscar extensiones en el cumplimiento de los parámetros. Brenda, ¿hay un atlas o hay un mapa de cuántas plantas de tratamiento de aguas residuales hay en el país? ¿Cómo está esa infraestructura? Porque serían objeto precisamente atendiendo esta norma de una reestructura de su ingeniería. No necesariamente, y esto es porque tenemos plantas de tratamiento en dos niveles, plantas de tratamiento para aguas residuales que descargan a cuerpos federales y otras podrían ser para cuerpos como drenajes municipales o drenajes de organismos. Y también tenemos a su vez plantas de tratamiento que estos organismos municipales o estatales tendrían que tener para tratar de sus aguas. Lo que sí se saben y han sacado los ambientalistas que están a favor de la publicación de esta norma y que tuviéramos plazos de implementación mucho más cortos, lo que te dicen es que en el INEGI se ha conocido que los costos asociados por contaminación ascendieron en 2019 a 39 mil millones de pesos. Entonces, hay un tema, creo que es innegable que después de 25 años tendríamos que entrar a una actualización de parámetros o límites máximos permisibles en la descarga de aguas residuales, pero también es necesario hacerlo de una manera que permita que las industrias y que todos los sectores afectados puedan realmente dar cumplimiento en tiempos. De lo contrario, podemos tener muchas implicaciones, ¿no? Desde el costo de cumplimiento que puede ser altísimo, desde que podemos tener incremento también en los precios al consumidor final. O sea, la verdad es que hay toda una serie de aristas que se derivan del cumplimiento de una norma que establezca plazos de cumplimiento que no necesariamente vayan ligados a la forma en que la industria lo pueda cumplir. Claro. Además, desde hace muchos años se sabe que la infraestructura de nuestro país en materia de plantas de tratamiento de agua, pues, dista mucho que desear. Sin duda. O sea, si la pregunta es, ¿no? ¿Necesitamos invertir en sistemas de tratamiento de aguas residuales? Sin duda. Sabemos que el agua es uno de los bienes más preciados que tenemos y hay muchísimos datos alrededor que nos dicen que hay que cuidarlos. El tema, yo te diría, es ¿y cómo los cuidamos adecuadamente y hacemos esquemas de inversión que sean adecuados? Y fíjate que esto no solamente va a aplicar al sector privado, esto también aplica para el sector público. Hace unos minutos hablábamos justo de los organismos municipales o los organismos estatales operadores de estos sistemas que también tendrían que estar operando sistemas de tratamiento más robustos. Pues, interesante, interesante. Entonces, saber más o menos cuándo pudiera ya haber una definición de esta norma. Yo la llevaba esperando inmediatamente a la aprobación que hizo Comarnat a finales del mes de agosto. La realidad es que no se ha cerrado todavía el expediente ante Conamer y se han seguido recibiendo comentarios. Pero una vez que se cierre el expediente de Conamer, realmente lo que nos dicen las disposiciones legales es que se tendrá que publicar en el diario oficial la respuesta de comentarios por lo menos 15 días antes de que se publique la versión final de la norma en el diario oficial de la federación. Entonces, se cerrará el expediente a Conamer primeramente y posteriormente se publican comentarios y se publicará finalmente la modificación final a la norma. Pues, Brenda Rogel Salgado, socia del despacho Hogan Love of México, muchas gracias por aceptarnos la entrevista. Muy buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes. Saludos.